¡Suscríbete! Y les digo que no sonrisa. ¿Algo parece preocupar a Zambuesa? Que cuando posa para la foto, no logra esbozar ni una pequeña sonrisa. ¿Y es que cómo sonreír cuando eres el futbolista menos querido de la liga MX? Eres tan odiado que apenas tocas el balón y la afición te abuchea. No importa si es en medio campo. EN UN TIRO DE ESQUINA, VERTE CAER UNA Y OTRA VEZ, Y OTRA VEZ, NOS HACE PENSAR QUE LOS RIVALES TAMPOCO TE QUIEREN, PARA COLMO, RUBENS ES UN ESPECTADOR DEL PRIMER GOL DE CHIVAS. TODO EL RENCOR Y ODIO ACUMULADO A LO LARGO DE 33 MINUTOS HACE EXPLOTAR A RUBENS, Y ESTE, PORQUE LOS RIVALES TAMPOCO, LOS RIVALES TAMPOCO, ES EL RESULTADO DE SU ENOJO, EL TOBILLO DE ISAC BRIZUELA SUFRE LAS CONSECUENCIAS DE LA FURIA DE ZAMBUESA, UNA ENTRADA CRIMINAL QUE PARADÓXICAMENTE LE SACO UNA SONRISA AL SER EXPULSADO, RUBENS DESAPARECíO EN EL JUEGO Y SE FUE ENTRE LAS LÁGRIMAS, Y CHIVAS SE FUE AL LIDERATO DE LA MANO DE PULIDO, PULIDO FUE EL BIENAMADO Y ZAMBUESA QUE APARECIÓ MÁS ANTE LOS MICRÓFONOS QUE EN LA CANCHA, HIZO TODO POR SEGUIR, SIENDO EL MÁS ODIADO DE LA LIGA MX. PIDO UNA DISCULPA DE MONEJO POR HABERLE PEGADO, OJALÁ QUE SEA UN PARTIDO QUE ME DEN, TE DIO, CASI ME ROMPEN LA CABEZA CON UNA BOTELLA Y VIERON UN UN UNO PARTIDO, VA, NO ME GUSTA HACER LORÓN PERO PARECE QUE LAS COSAS HAY QUE DECIRLA PORQUE SE NO SE VAN QUEDANDO AHÍ, SE VAN QUEDANDO GUARDADAS Y DESPUÉS LOS MALOS DE LA PERÚCULLA SOMOS NOSOTROS LOS JUGADOS.